O da la presión A ver donde cae esta gente O ellos van a ver donde caemos nosotros Ya se bajaron, ya se bajaron Ellos van a caer en torre ¿Era era? Ya yo tumbé uno Me macho el nege Me cojo la espalda gay Mira esta juntito Esta en prisión Uno contra uno literal ¿Que haces allá abajo? ¿Que haces allá? Estan todos allá abajo Bueno y yo tengo Ya viste que somos Dos team nada más adentro Creo que no esta Creo que no esta Se esta reviviendo Yo lo revivi Me dio la devoro Oh Pinchero barney Eres capaz de aventar todo el equipo tu solo Hey Que modestia El botón esta marcado en el mapa Alcanzar ¿Dónde están barney? Aquí conmigo list Espera Saca la tarjeta Saca la tarjeta Saca la tarjeta Saca la tarjeta Y Saca la tarjeta Saca la tarjeta Saca la tarjeta Hijo de sus Me dio Miedo platino Saca la tarjeta Saca la tarjeta Y a Me quedé sin bala el S en Jihl Hubiera matau Es que no tengo voluntad Ya no me estoy cayendo Vamos a matar a esa gente ¿Qué pasa con Limón? ¿Desapareció? Este es para la mierda, vamos a matar a esa gente Ah, me te dieron un ton Dame con mi destra Platino, que base de mierda A todos nos dio Platino a la vez Se mandó a todos para la mierda No, güey Mira, yo con comprarme una guerra ahora ya estoy ¿Dónde está? Allá son unas mierdas, son unos mancos No hacemos canto ahora, dame un barco Ahí se quitó de ahí, güey Brincó, güey Pero acá está Ya está, ya tengo todo, vamos para allá Vamos a matar a esa gente Cuatro cercanos, ¿Veis? ¿Yo quebré? Mira este, yo voy a apuntar, en verdad miro mi cuerpo ¡Ah, güey! Seguimos, güey Es una recompensa Usa el mapa para cazar al resto Mira el de los dos está atrás El escala usa el resto Me sigue ¿Por qué? Baja confirmada ¿Por qué siguen cayendo aquí? ¿Por qué quieren caer aquí? Quieren seguir riandote ¡Oh! Voló el vaso Mira, mira, se fue Mira, con pina placa ¡Se murió! Baja confirmada Localizamos al resto Todos los demás cayeron bien lejos ¡Qué gay! Están asustados Comprate un UA Comprate un UA ¡Qué gay! ¡Qué gay! Va a ser tanta mierda A ver, a comprate ¡Eeeeh! Mira tipo que tienes cabos ¡Vean! Se fueron a la zona La torre de agua La torre de agua Torre de agua Torre de agua No tienen placa Torre de agua No tienen placa Arriba de la torre de agua ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buena baja! El resto del pelotón está marcado en el mapa ¡A cazar! ¡Aquí! 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 Ya lo vi ¡Está en dirección de 193! ¿Está en la torre de agua? Ahí está todavía el gay este Mira, mira ¡ suit! ¡Aquí! 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 ¡ 750 y spray! Dejamos a la reversa Quizásựcar ¡Aquí! Aник Tree ¿En dónde güey? Es donde me mataron güey En el amarillo, en el 2 Ahí anda caminando el vato Ya lo viste, ya lo viste Está detrás de la casita Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Me mató Mira, tiró un precicio en el viento Que vaya la mierda el tipo este que va a hacer Yo el vivete para la mierda ¿Esto es en la torre de agua? Mira, no entiendas No está por acabarte Tumbeo uno Tumbeo otro, espérame Esto es cabeza de huevo y me lo va a gustar Maté el otro Tumbeo uno Tumbeo otro 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 Tumbeo outro Yo no puedo creer Que duramos tanto Una chingada Hay golf Hay pink Hay ropa Hay ropa Mierda Dibu esta gente esta bien gay Despadelante esta Iba la mierda Jejejejeje Reservamos Mencion se trabajo pero los recueltos enemigos no dejan de llegar Hora de volver Diablo vete para la mierda Pero esta bien porque esta porqueria Te cuenta para KD Comando Con toda la luteaera Con todo Los toquen y la mierda Pero esto se fue Y en game ¡Gracias!